de empleo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha sido una de las pocas novedades de esta intervención de Rajoy aquí en Genova, otra vez ante el famoso plasma. El dato de paro en junio será bueno y además nos dice que próximamente bajarán las retenciones para los autónomos. Según el presidente del gobierno, no ha podido bajar los impuestos antes por culpa de la herencia recibida y ha asegurado que espera que no se repita esa situación tan triste y lamentable. Mensaje también de Rajoy a Bruselas. Dice que ahora puede bajar los impuestos porque ha aumentado la recaudación de las administraciones públicas y también porque no va a afectar a la reducción del déficit público. En definitiva, según el presidente del gobierno, no va a haber que subir el IVA y lo ha dicho sin matices. En una reunión en la sede nacional del PP, Mariano Rajoy ha vuelto a tirar de plasma para poner sobre la mesa la reforma fiscal con la que intentará reconciliarse con su electorado. Vamos a hacer lo que siempre hemos querido hacer y no hemos podido, que es bajar los impuestos a los españoles. Superada la situación de emergencia económica heredada del PSOE, Rajoy ha defendido hoy una propuesta que, a pesar de las críticas de la oposición, dice no beneficiará solo a los más ricos. El impuesto de la renta de las personas físicas se le baja a todos los españoles, a 21 millones de contribuyentes. Ahora, se le baja mucho más a los que menos ganan. A falta de conocer la letra pequeña, el presidente ha anunciado hoy que no penalizará la segunda vivienda y que habrá una bajada de impuestos para los autónomos. Las pymes pueden llegar a tener, si reinvierten beneficios, el 20% de tarifa de impuesto de sociedades y los nuevos emprendedores, tal y como ya se recoge la ley de emprendedores, pagarán el 15%. Tras los recortes en sanidad, en educación y en ayudas a la dependencia, Rajoy defiende ahora capa y espada la reforma fiscal más social. Nunca en la historia hay unos beneficios sociales en la regulación del impuesto a la renta a las personas físicas como con esta reforma. El presidente ha sacado pecho de los buenos resultados económicos de los últimos meses. Junio será, dice, el décimo mes consecutivo en el que subirá la afiliación a la seguridad social.